El empleo femenino salió reforzado en el 2019, un año que dejó 3.600 mujeres menos en paro, mientras que la cifra en hombres subió en 600. Los desempleados superaron los 16.000 en la provincia, mientras que el número de ocupados subió en 1.200 personas, según la encuesta de Población Activa. La falta de luz ya no será un problema en la Plaza Mayor. Decenas de pocos mejorarán la visibilidad, algo que los comerciantes y vecinos de la zona llevaban reclamando durante años, una mejora en la iluminación que estaba pendiente después de la remodelación de la plaza hace un año. El próximo lunes en principio está previsto el paso de las urgencias al Divino Valles. La decisión todavía no está tomada, se decidirá mañana tras una reunión en Valladolid con la Gerencia de Atención Primaria de Burgos. Que esto va adelante, que tranquilos y que todo el mundo tiene que estar seguro que va a tener una buena atención continuada, que lo vamos a hacer lo mejor posible. El Partido Popular carga contra la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad. Aseguran que la falta de información a los ciudadanos es evidente y que perjudicará a las líneas de autobús y a la propia movilidad de peatones y bicicletas. Lo achacan a la nula gestión del equipo de gobierno. La Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos y la Fundación del VIII Centenario han sellado esta mañana su colaboración para estos próximos años. Una veintena de hoteles donarán más de 45.000 euros repartidos en tres años. El objetivo es atraer al máximo el número de turistas el año que viene. Después del mercado invernal toca hacer limpieza en el mirandés. El central Simón Iroco llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el club ante su falta de protagonismo. Joao Costa recalará en las filas del filial del Granada y Andrés García sale cedido rumbo a la Andorra.